Hola amigos del canal Random, como se acerca Halloween vamos a hablar de una película de la saga Halloween. Igual que lo está haciendo todo el mundo, que poco originales que son. Así que, hoy hablaremos de... Halloween Kills. Ojo, que os hemos dejado unos mensajes secretos, a ver si los encontráis todos. Dentro vídeo. Continuamos donde lo dejó la película anterior, con Cameron, el novio de Allison, intentando hablar con su amigo Oscar, al cual mató Myers en la noche de Halloween, que por cierto, si no viste la película de 2018, pausa el vídeo y pincha aquí. Cameron encuentra al oficial Hawkins, al cual apuñaló el Dr. Sartain, y bueno, que el policía repite que Myers tiene que morir, y vemos que de repente tiene su mano agarrando la pechera del chaval. Damos un salto a la noche de Halloween de 1978, donde Hawkins y otros policías random intentan encontrar a Myers, y al comprobar sus huellas, vemos un par de errores. El primero es que la iluminación cambia totalmente para que se vea la huella con claridad. El segundo es que toca la parte de la huella que pertenece al tacón, y al cambio de plano está tocando también la planta. Ahora estamos con Looney, al que le hacen bullying, pues porque es Halloween. Pero en ese momento llega un policía que les dice que se vayan porque hay un asesino suelto. ¡Hombre! ¡No sé! ¿Vas a dejar que se vayan estos cuatro destripaterrones solos y que puedan encontrarse a Myers? ¡Llévalos a su casa o algo! Pero ojo a la Pocahontas de AliExpress, que agarra a Looney de forma distinta según el plano. El muchacho está asustado y sale huyendo, pero le hace penalti el hombre invisible. Parece que el colegiado está mirando, se queda mirando fijamente, no hace nada... Bueno, pues parece que no, no hay contacto. Entonces llega Myers, y Looney se asusta, pero no le hace nada. Ahora, podemos ver que tras el piscinazo, la calabaza se queda junto al mermado este. Pero luego la calabaza está muy lejos de él. Looney le dice a los policías que los matará el hombre del saco y se va. Así que los polis, al ver que están frente a la casa de Michael Myers, deciden entrar. ¡Qué podría salir mal! No veo fisuras en su plan. Pues claro, aparece Myers, que agarra a McCabe y le golpea contra la pared. Así que Hawkins intenta ayudar a su compañero, pero le dispara en el cuello, y Michael se va tranquilamente. Y ojo a esto, que en este fotograma se puede leer G513 en la mano de Michael Myers. ¿Algo de efectos especiales? ¿Algo del montaje? ¿Algo que señala cuál es la copia pirata? Nunca lo sabremos. Total, que el compañero de Hawkins... muere. Y la policía y el Dr. Loomis detienen al enmascarado. Estamos de nuevo en la noche de Halloween de 2018, y el pequeño Looney ha crecido y es un borrachín que da paso a Tommy, que fue otro niño que sobrevivió a Myers. Pero bueno, a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos el micrófono perfectamente colocado, pero ahora lo tiene Tommy en la mano. ¡Realismo! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Como esto es una reunión de supervivientes, tenemos también a Marion y Lindsay, pero si no sabes quiénes son, te recomendamos ver este vídeo. Looney está malherida y se cruzan con los bomberos, que van a su casa para apagar el incendio. Y claro, Michael Myers sigue vivo y empieza a cargarse bomberos random. ¡Ojo a esta! Que al clavarle el pico vemos que está completamente limpio, pero al cambio de plano está lleno de sangre. En fin, que sale de la casa y se enfrenta a los bomberos. Consiguen llevar a Lori al hospital y, tras operarla, logran salvarla. Una pareja de jovencitos estaba jugando con un dron, pero alguien se lo devuelve destrozado. ¡Uy! ¿Quién será? ¿Quién será, eh? ¡No se me ocurre! Myers empieza a jugar con el viejales y, claro, se queda hecho polvo. También deja malherida a su mujer, a la cual obliga a ver cómo remata a su esposo con varios cuchillos. Looney sigue en el bar y le llama a su hijo, que casualmente es Cameron, y que le cuenta que encontró a Hawkins. Mientras, la policía está en casa de Lori, donde ven lo que queda de los bomberos. En la televisión, empiezan a dar noticias sobre varias muertes y la fuga de dos enfermos mentales. Y podemos ver que Tommy está bebiendo del vaso, pero luego lo tiene apoyado en la barbilla. Una parejita ha descubierto a alguien dentro de su coche. Así que avisan a la pandilla de supervivientes que vienen armados con un bate, con lo que el extraño se da a la fuga y se estampana. Así que el calvo malvado huye antes de que lleguen los justicieros del barrio. En la casa de los Mayers vive ahora el gran John, que anda cantando y fumando un trocolino. También vive con él el pequeño John, que le abre la puerta a una niña que dice que su hermana mordió una chocolatina con una cuchilla adentro. Y vemos que cambian varias cosas, como por ejemplo, donde está la bolsa para las chuches, o donde tiene apoyado el brazo. Total, que todo resulta ser una broma para robarles las chocolatinas. Así que le cuentan a estos golfos que ahí vivía Michael Mayers y los asustan. La policía interroga a Alison y también a su madre, a la que le dan la buena noticia de que Michael está vivo. La chica se reencuentra con su novio, al que parece que ya ha perdonado por besar a la tigresa. ¡Hombre, cómo no lo va a perdonar si eso pasó hace una película! Y bueno, que está abrazando a Cameron y... ¿Dónde está su brazo? En fin, que quieren unirse a los justicieros del barrio para cazar a Mayers, aunque la madre le ordena a Alison quedarse con su abuela. Pero la chica le deja a Lori un cuchillo en la cama para que se defienda y se va. ¡Nieta del año! A ver, vamos a ver, pellizcabombillas, piensa un poco. Tu abuela está inconsciente, ¿para qué le va a servir el cuchillo? Además, si crees que el objetivo de Mayers es cargársela, ¿para qué irte? Reúna a los justicieros del barrio y esperadle en el hospital. ¿Pensar? ¿Para qué? Fuera del hospital, los justicieros están repartiéndose las armas como si fueran dulces de Halloween y empiezan a reclutar a ciudadanos random y a organizarse para patrullar por las calles. Me hace gracia lo de esta pareja, ella es médica y él es enfermero, y como quieren ayudar se unen a los justicieros. Pero vamos a ver, si queréis ayudar, digo, digo, estáis enfrente de un hospital que está desbordado por la cantidad de heridos que hay. A lo mejor, la forma más útil de ayudar que tenéis sería hacer vuestro trabajo, ¿no? Digo, es que es absurdo. Patrullando, encuentran a los robagolosinas en un parque y le cuentan a Lindsay que hay un enmascarado que los observa. Y bueno, que parece que mató a su amigo y salen huyendo. Michael va al coche donde vino Lindsay en el que están Marion, la médica y el enfermero. Marion intenta disparar, pero no tiene balas ya que las gastó todas. Total, que se la carga. ¡Hala! Muerta. El enfermero intenta estrancular a Michael con el estetoscopio. ¿Pero qué haces? ¿Dónde vas? ¡Es que te han matado por idiota! Y además, me alegro por haberte escaqueado y no ayudar en el hospital. Y si está muerto, ¿os pareció ridícula? ¡Ojo! No os perdáis la de su mujer. Es que... Es que vamos a ver... Es que morir así es imposible. Sobre todo porque la pistola no le está apuntando. Lindsay le ataca con una bolsa de ladrillos, lo cual tampoco es buena idea, pero se libra de él al intentar quitarle la máscara. Y bueno, que la señora se esconde como si le buscaran los Nazgul. En fin, que Michael se va por el puente. A todo esto, ¿nadie en esta película tiene un teléfono para avisar a los demás? Es un misterio. Muy misterioso. Karen va a la habitación de Lori porque ha despertado. ¿Y el cuchillo? ¿Qué? ¿Dónde está el cuchillo que dejó Allison? Luego encuentra una nota que le dejó su hija, que por cierto, nunca vimos a la chica escribirla. En fin, que Karen tira la ropa de su madre y el cuchillo, que resulta que alguien lo movió de lugar, pero no sabemos quién fue. ¡Eh, Carol Random, no sabes nada! ¡El cuchillo lo movió Karen! Eh, pues no, porque ella no había vuelto a entrar en la habitación desde que se fue la hija, ya que si no, hubiera visto la nota antes. Lori cree que mataron a Myers y no sabe que sigue vivo, ya que su hija no le cuenta nada. Allison va en un coche con Cameron y con Lonnie, el cual le cuenta anécdotas de cuando tomaba drogaina con su padre. Vamos, lo que necesitaba oír la chavala para animarse, que su difunto padre vendía peyote. Ya sabéis, amigos, las drogas son malas. ¡Consejo Random! Se encuentran con Tommy, que les dice que han encontrado el coche de Lindsay lleno de sangre, pero que no hay cuerpos. Pero vamos a ver, ¿los cadáveres dónde están? Porque Myers no se los pudo llevar, ya que se fue de paseo por el puente. Pues resulta que están por el parque con máscaras. ¿Cuándo hizo eso? Ni idea. Es un misterio muy misterioso. Total, que encuentran a Lindsay viva. Por el poder de la casualidad, han puesto a Hawkins en la misma habitación de Lori, y esta le confiesa que le gustaba. Lori le dice al policía que mataron a Michael, porque claro, su hija no le ha contado la verdad. ¿Avisarla para que se prepare por si vuelve Myers? Bah, ¿para qué? El hospital sigue desbordado, y Tommy deja a Lindsay allí. Podemos ver a un celador calvo, que está tras el tío de las gafas y Lindsay, pero luego está por delante de ellos. Tommy habla con Karen, que le dice que Myers vendrá al hospital a por su madre. Pero vamos a verlo, vuelvo a repetir, ¿sabes que el asesino llegará buscando a tu madre y no le dices nada? ¡Hija del año! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. Suscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random. Tommy da un discursito, y empieza a animar a esta panda de gañanes que se vienen arriba, e incluso algún policía le sigue el juego y se encara con el sheriff. Tommy le cuenta la verdad a Lori, así que ésta decide que hay que luchar. Y bueno, que en un plano Karen tiene agarrada a su madre del brazo izquierdo, pero en la anterior vemos que no. Para calmar su dolor, Lori se pone un calmante a lo bestia. Madre mía, chica, ponte la inyección como todo el mundo, no te la claves como un cuchillo en el sitio donde te acaban de operar. Y bueno, no sabemos qué tipo de calmante es, porque lo mismo es morfina. Habría que preguntarle a la enfermera ¿Perranoski? ¿El guionista era llamado Perranoski? Lori saca de la papelera el cuchillo. Imaginamos que vio cómo lo tiraba Karen. En fin, de vuelta a la casa de los Mayers, el pequeño John encuentra unas manchas de sangre y la puerta abierta. Así que el gran John se prepara para pelear con el intruso, porque claro, llamar a la policía no es una opción. Y hablando de policía, ¿por qué no vigilan la casa? O al menos que avisen a estos dos tronchacepas. Recordemos que en 1978, el asesino volvió a su casa tras matar. Mayers se carga al gran John y también al pequeño John. Dos por uno. Mientras tanto, en el hospital, han visto al enfermo mental que escapó y le confunden con Mayers. Porque claro, como es calvo, es malvado. Así que la turba enfurecida va a lo loco por el hospital tras él. Pero a Lori se le abre la herida y la llevan de vuelta a su habitación. Hawkins le dice a Lori que ella no tiene culpa de nada, sino que la tiene él por impedir que Loomis matara a Mayers. Pues sí, sí, la verdad, tú tienes la culpa de que esta saga tenga tantas películas. Karen consigue llegar hasta el enfermo y le deja encerrado para protegerlo de la chusma. Pero estos consiguen entrar y el enfermo salta al vacío. Hawkins recuerda que uno de sus compañeros cambió su revólver por el de McKay para que pareciera que se disparó a sí mismo intentando defenderse. Así que el policía le dice a Lori que probablemente Mayers haya ido a su casa a mirar por la ventana de su hermana. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal dadle al botón de gracias y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Lori también averigua que Mayers irá a su casa tras seguir el rastro de muertes. Así que estos tres tontainas se van para allá. Lori quiere ser un héroe y decide entrar a la casa mientras Allison mira a cámara. Al oír un disparo los muchachos también entran en la casa y encuentran los cuerpos de Johnny John. Además los ha colocado en la misma posición que en esta foto. Bueno, a ver, en realidad se ha equivocado porque en la foto está sentado el gran John y quien está tumbado es el pequeño John con lo que ha puesto los cuerpos al revés porque hacerlo bien era muy difícil. Cameron encuentra el cuerpo de su padre y Mayers sale de su escondite y bueno, que le pega un par de puñaladas. Entonces Allison ataca a Michael pero este la tira por las escaleras. Cameron intenta disparar a Mayers pero al pisarle le quita la pistola. ¡Ojo a esto porque es una cagada muy grande! Al pisarle vemos que la pistola se queda en el suelo pero al cambio de plano la pistola vuelve a caerse de la mano de Cameron y sale rebotada a la habitación. Así que como castigo se carga al chaval y va a por Allison pero por el poder del oportunismo llega la madre y la salva. Luego le quita la máscara a Mayers revelando lo que todos sabíamos. ¡Michael Mayers es un calvo malvado! ¡Porque todos los calvos son malos! Para poner a salvo a su hija usa la máscara de Michael como cebo para que le siga y de esa manera llevarlo hasta una emboscada. Allí le meten una somanta de hostias brutal y Karen le da la puntilla por lo que se reúne con su hija y deja a los justicieros solos con él para que lo rematen. Pero obviamente sigue vivo y a pesar de las hostias se los carga a todos. Mientras atienden a Allison Karen decide ir a la habitación donde está la famosa ventana y aparece Mayers y se la carga. Pero vamos a ver ¿qué pasó con toda esta gente que estaba en la entrada de la casa? ¿Se han ido cuando vieron a Mayers? Bueno amigos os hemos dejado un total de 5 mensajes ocultos en el vídeo ¿Cuántos habéis encontrado? Dejadlo en comentarios. Fin